Bien, vamos a hacer un roquito Bien, vamos a hacer caca Y quiere que le paguen jubilación Por todos los años Sin que aportó En la pobre caja del rock and roll Y lo bajaron Tanto que se abudió Y lo jodieron Tanto que se fudió Manten con Balacán Ahora vamos a hacer caca Y lo quitamos Conforte entre adineros, misterio y buen Que no banca la casa, sus hijapos Y una muy lojosa publicación Con alternativas de información Y lo bajaron Tanto que se aburrió Y lo jodieron Tanto que se impudió Y lo jodieron Y lo jodieron Nos vamos, nene, nena, cerca que hay Y quiere que le pague el dilación Por todos los años en que aportó En la pobre taja del rock and roll Y lo bajaron Tanto que se aburrió Y lo jodieron Tanto que se impudió Y lo jodieron 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 Gracias por ver el video.